Hola, Kaeli. Hola nuevamente, chicos. No sé qué pasó, pero se retiró del Zoom. Ya, chicos. Continuemos, continuemos. Chicos, a ver, los que tienen las cámaras apagadas, por favor, préndanlo. Listo. Ahora sí, continúo escuchando las preguntas. Nos quedamos... Dime. Sí, qué raro. No sé qué está pasando. Que a cada rato me está votando e ingresando al Zoom. Así no se puede hacer las clases. No se preocupen. Ojalá que ya no pase eso. ¿Me escuchan bien, cierto, chicos? Sí, profesor. Ya, a ver, voy a continuar escuchando las preguntas. Dayana Miranda, te escucho. Bueno, supongamos que alguien está friendo y le salpica así al ojo. Ah, no. Ahí ya no podemos hacer nada. Inmediatamente solamente poner algo encima del ojo, que no sea, ¿no? Este... No sé, algodón. Solamente algo para poner, para que no le caiga el sol. Y inmediatamente llevarlo al vector. Ahí nosotros ya no podemos hacer nada ya. Recuerda que nosotros... Nosotros podemos atender en caso de que sea un accidente leve. Pero si es algo grave, ahí lo mejor que podemos hacer es llamar a emergencias. Pero si el aceite te... Pero si el aceite te cae, profesor, en la boca. Al doctor, al doctor. Al doctor, no más. Si el aceite te cae el ojo. Al doctor. Si te cae el ojo. Al doctor. Utilicen lógica, chicos. Ustedes saben cuándo es grave y cuándo no crea un accidente. Utilicen su lógica. Amy, te escucho. Profesor, ¿qué pasaría si una niña toma cinco copas de vino y lo de Amadeus? Mira, lo primero que va a pasar es que posiblemente se embriague. ¿El problema cuál es? Embriagar es emborrachar. Se va... Se va... Va a estar desequilibrada. Va... No va a poder hablar bien. Pero ¿sabes cuál es el problema acá? Que ustedes están en una etapa de desarrollo. Su cerebro también está desarrollándose. Si ustedes consumen alcohol, ¿es dañino por qué? Porque estás afectando... El alcohol afecta al cerebro. Tú, que estás en desarrollo de tu cerebro, ¿es conveniente que afectes a tu cerebro de esa manera? No. Lógica, ¿cierto? Lógica. Tomar alcohol va a ser tan dañino como fumar un cigarrillo. ¿Ustedes deben fumar cigarrillo? No, pues... Ah, cuidado por eso. Cuidado por eso. Luego de que se ponga amadeada, ¿qué le puede pasar luego? A ver, las características. No puedes caminar bien, estás desequilibrada, vas a tener náuseas, va dolor de cabeza y al final vas a quedarte dormida. Al día siguiente, resaca dolor de cabeza. ¿Listo? Yo, profe. Ay, te olvidaste de algo. Ay, te olvidaste de algo. A ver, continúo con... Camila, ¿tienes alguna pregunta? Ok. Profe, ¿vamos a hacer las fichas? Ya, chicos, vamos a hacer algo. Vamos a comenzar a hacer las fichas de una vez porque si no, no gana el tiempo. Dice, el fémur, la tibia y los gemelos. ¿Dónde se ubican el fémur, la tibia y los gemelos? ¿Quién sabe? ¿En la pierna? ¿En la pierna? ¿Quién me dijo pierna? Huele. ¿En la pierna? ¿En la pierna? Yo, Caely. Muy bien, muy bien, Caely, muy bien. En la pierna, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos... ¿Dónde están el fémur, la tibia y los gemelos? En la pierna. Pero no vamos a poner acá pierna. La pierna, ¿qué extremidad es? ¿Superior o inferior? Superior. ¿Qué, la pierna es superior? Inferior. Recuerda, recuerda. Superior, arriba. Inferior, abajo. ¿Qué extremidad es la pierna, superior o inferior? Inferior. Inferior, claro. Extremidad inferior. La fémur, la tibia y los gemelos, ¿qué movimientos realizas? ¿Movimientos voluntarios o involuntarios? Voluntarios. Voluntarios. Claro, movimientos voluntarios. Perfecto. ¿Por qué? Porque tú los controlas, ¿no? Muy bien. El corazón. ¿Dónde se ubica el corazón? En el pecho. En el pecho. En el pecho. En el pecho. Para que lo recuerdes, ¿de acuerdo? El corazón. ¿Qué movimiento genera? Involuntario. Muy bien. El radio y los bíceps. ¿Dónde se ubican? En el brazo. En el brazo. Muy bien, muy bien, Kaeli. ¿Y el brazo qué es? ¿Extremidad superior o inferior? Superior. Muy bien. Oye, muy bien. Superior. Qué bonito, qué bonito. Y díganme, ¿qué movimientos realizan? ¿Voluntario? Voluntario. 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 Esa es la vez. Voluntario. Muy bien. El trapecio. El trapecio. ¿Dónde se ubica el trapecio? El trapecio. ¿Dónde se ubica? Ya, te voy a dar una pista. Ya está en el tronco, ya. En el hombro, en el hombro. En el hombro. Cerca, cerca. ¿En el brazo? No, ya nos alejamos, ya. Sí, estoy diciendo tronco. ¿En el cuello? Cerca. Cadera. Cadera. Nos alejamos. ¿Hombros? En el tríceps. En el tríceps. Tríceps, no. El tríceps está en el brazo. O digo, tríceps. Tríceps. Brazo. En los hombros. En los hombros. Está debajo de los hombros. El trapecio está en la espalda. ¿De acuerdo? El espalda. ¿Y qué movimiento generan? ¿Tu espalda se mueve sola? Ah, tu espalda se mueve sola. Involuntario, involuntario. Ah, tu espalda se mueve sola, entonces. Voluntario. 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 Involuntario. Cuando ustedes me dicen involuntario, significa que esa parte se mueve sola. ¿Y tu espalda se mueve sola? Sí. Ah, ya, pues. Listo, chicos. Copien. Dirás. Así, mira. ¿Aquí anda? ¡Aquí anda, papi! Copien, Futuros del Perú. ¡Profesor, señor! ¿Listo? ¡Faltan dos o más! Ya, rápido. No se distraigan, por favor. No vale distraerse. Ya termina, profesor. Muy bien. Ya termina, profesor. ¿Por qué Joaquín tiene la cámara apagada? No sabemos. ¿Por qué Dayana Pauca tiene la cámara apagada? No sabemos. ¿Por qué? Porque se apagó solito. Son cosas que pasan. Chicos, se acaba de apagar su camarita. Les aviso para que lo puedan prender. No sé. Dime. Ya terminé la una. Listo. Entonces lo borro a la una. Profesor, me falta. Ya, último minuto. Último minuto. Profesor. Dime, dime. Te escucho. ¿Qué hace cuando no, no, cuando está libre? ¿Yo qué hago cuando estoy libre? No. Cuando no estoy haciendo casos con nadie. Ah, qué buena pregunta. Bueno, estoy en mis tiempos libres. Cuando yo estoy en mis tiempos libres, a veces me preparo un almuerzo bien rico. Me pongo a jugar mis dotitas. Ahí me divierto en el internet. Me voy a correr. Me voy a pasear. Y aunque no lo creas, sigo estudiando. No sé por qué. A mí me gusta ver documentales. Me gusta mucho pasar mi tiempo viendo documentales. Profesor. Profesor. ¿Qué te asusta? ¿Qué te asusta, profesor? A mí me asusta perder a mis papás. No, de los animales. ¿Qué te asusta? Ah, ni me asusta. No, ya. Profesor, este es el número dos. ¿El león, profesor? ¿La número dos, esto? ¿No te asusta el león? No. ¿No te asusta la serpiente? No. Eso, lógico. Yo fui el domingo con mi papá, mi mamá, con mi hermana. Y fue una... ¿Y qué estamos comiendo acá en el zoológico? Comida. Sí, es bonito. Pero recuerden, no dar comida a los animales en el zoológico porque cada uno tiene su dieta. Hacen más daño que beneficio. Profesor. Muy bien. Continuamos a la una. Profesor. Continuamos a las dos. Un ratito. Continuamos a las tres. Como nadie me dice nada, significa que ya todos terminaron. Bueno, vamos a continuar. Joaquín, te escucho. El domingo he salido con mi papá y mi mamá a un restaurante en Chustito. Bien, muy bien. La número dos dice, observa las imágenes y luego escribe cómo pueden cuidar los niños el aparato locomotor en cada casa. Creo que esto te lo voy a dejar para tu casa porque creo que lo puedes hacer tú solito. Hacemos uno. Hacemos uno y ustedes hacen los demás. Dime, Alexa. En el zoológico he visto un zoológico. Ya, después hablamos del zoológico. Concéntrate aquí, por favor. Ok. Está fácil la número dos, ¿sí o no? Está facilito. A ver, díganme, chicos, de las tres imágenes, ¿cuál quieres que yo haga? Rapidito, escoge una. La C, 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 la C. Ya, silencio, si no, no agua. Silencio, que si no, no agua. Ya voy a hacer la C, porque la gran mayoría me dijo la C. Pero silencio, chicos, silencio, silencio. ¿Qué es la C? ¿Qué es la C? Ya, silencio, chicos. Todos han dicho la C, ya, pues, ya, la C voy a hacer. Dice, escuchen, ya, está bien, Dieguito, ayúdame, por favor. Ok. Mira, Dieguito, dice, observa las imágenes y luego escribe cómo deben cuidar los niños el aparato locomotor en cada caso. En la número C, ¿qué estás viendo, Dieguito? Un niño que está comiendo todo tipo de comida, pero de grasa. No solamente grasa, sino azúcar, ¿sí o no? Vayan al baño, ya saben, no necesitan mi permiso, vayan nomás. Entonces, ¿cuál es el cuidado? ¿Cuál es el consejo que le debería dar? Cuidado, que haga dieta. Ya, muy bien, dieta, ¿solamente dieta? Que no coma azúcar. Que reduzca la cantidad de azúcar y la cantidad de qué, ¿solamente azúcar? De grasa. Y de grasa, ¿no? De grasa, de grasa. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Dicen, ya observamos. Y luego tenemos que escribir cómo deben cuidar, en este caso, los niños, su aparato locomotor. Recuerden que el aparato locomotor crea la unión del sistema muscular con el sistema óseo. Los músculos y el hueso forman el aparato locomotor. Y en este caso, obviamente, el niño no está cuidando el aparato locomotor, porque una persona con obesidad no es conveniente para la salud. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿O cómo pueden cuidar? Profesor. Debe, debe disminuir el consumo de grasas y azúcares. Profesor, en la B no entiendo cómo hacer. En la B, si te das cuenta, hay una niña, ¿qué está practicando la niña? ¿Qué deporte? Skywalk. ¿Y tú ves que la niña tiene su protección? No, pues, A. ¿Qué pasa si se accidenta? Usted dijo que va a ayudar en la C. Ah, perdón, perdón. Tienes razón, Alejandrito. Pero ya, a ella le dio unas pistitas, ¿cierto? Algunas pistitas ya te dije a ella. Copia la letra C y tú vas a hacer la letra A y la letra B. Pero date cuenta, por ejemplo, en la letra A, creo que tiene que ver con el peso, ¿cierto? Pues, A. Dime, Alejandrito. Mira, tú estás haciendo la C y está completando el aire. Ahí está, mira. Perfecto, es que no está difícil. Mejor hacer la tarea de una vez que dejarlo para después. Tienes razón, Alejandrito, tú estás en el año tres mil. Muy bien, Alejandrito, muy bien. Profesor, yo terminé las dos. Ahí está, muy bien. Lo borra entonces a la una. Profesor, yo no terminé. Apúrense, ¿cómo van a demorar en copiar solamente esta recuera? Profesor, ¿cómo se escribe skateboard? Mejor ponle patín. Patín de una vez para que no esté sufriendo. Profesor, yo sé cómo se escribe skateboard. Aunque creo que se escribe skateboard. Así, ¿no? Skateboard. Sí, profe, así se escribe. Patín creo que es otra cosa, ¿no? Tienes razón. ¿Listo? Lo borra a la una. Rápido, Camila. Profesor, ya terminé. Muy bien. Profesor, ya terminé. Muy bien, Camila, te estamos esperando. Apúrate, Camila. No demores. Dime. Pues ahora termina a las 11, ¿no? Sí, a las 11 en puntito, Alejandrito. Pues hoy ya terminé las 2. Muy bien. Camila. La A, la B y la T. Pues creo que solo faltan 25 minutos. Falta poquito, falta poquito. No, 15 minutitos. 15 minutitos. Listo, avanzamos entonces a la 1. Avanzamos a las 2. Avanzamos a las 3. ¿Cómo te va a faltar si solamente es una respuesta? Ah, ya. Apúrate, Dayanita, apúrate. Maya, me levanté a las 12 de la mañana y digo, ah, pues voy a ver a Naruto. Profesor. Dime, Alexa. Profesor. Yo terminé. Muy bien, no te preocupes. Estamos esperando a Dayanita para avanzar. Profesor. Dime, Amy. En la serie he puesto otra respuesta, pero también tiene que ver que se cuide. Mucho mejor, mucho mejor, Amy. Si tú has puesto tu propia respuesta, mucho mejor. Profesor. Dime. Profesor, ya terminé. Dime, Kaeli. ¿Puedes poner skyboard? Yo acabé, profesor. Chicos, un momento. Mantenga silencio. Mantenga silencio. Dime, Kaeli. ¿Puedes poner skyboard? Kaeli, te escucho. Profesor, en la A yo puse que también ha sido una mala postura. La mala postura y también date cuenta el peso. Parece el niño que está sufriendo. Profesor. Listo. Avanzamos a la una. Avanzamos a las dos. Avanzamos a las tres. Joaquincito, dime. Una pregunta. He puesto el niño con la mochila. Está llevando mucho peso. Pero ahí no te está diciendo que describas a cada imagen. No te está diciendo que lo describas. Te están diciendo, dale consejos de cómo deben cuidar su aparato locomotor. No te están diciendo que lo describas. Porque yo no estoy poniendo en la C. El niño está comiendo mucha grasa. Yo no estoy poniendo eso. Yo he puesto lo contrario. Yo he puesto el consejo. De frente. Y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿De acuerdo? Avanzamos entonces a la número tres. ¿Por qué se afirma que los músculos trabajan en parejas? ¿Eso qué significa? Yo te pregunto, dime. Si yo alzo mi brazo, ¿solamente estoy utilizando los músculos? ¿Qué dicen ustedes? Si yo alzo mi brazo. No, también estás utilizando los huesos. Perfecto. ¿Por qué estás utilizando los huesos? Es un trabajo en pareja. Entonces, ¿por qué? Porque están trabajando los músculos al mismo tiempo que los huesos. Están trabajando en pareja. Entonces, ¿por qué afirmamos que los músculos trabajan en pareja? ¿Por qué? Se afirma que los músculos trabajan en pareja. ¿Con quién? Con los huesos. Con los huesos. ¿Por qué? Con los huesos. Con los huesos. ¿Por qué? Porque así, ¿qué? Porque así nos podemos mover. Así se puede. Así nos podemos movilizar. Claro. Así se puede mover cualquier parte del cuerpo. Po, 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 po. ¿Estamos bien o no? Sí. Listo, copien. ¿El trabajo más difícil? Copiar. Dime, Amy. Cuando has dicho cuerpo, te he escuchado doblemente. Avancen, chicos, avancen. No demoren. No demoren, ¿ah? Y pobre que los vea jugando con muñeco, con tractorcitos. Ahí sí me van a conocer. Yo no tengo ningún jugo de té. A mí no me gusta ver distractores durante la clase, ¿ah? Así que, por favor, concéntrense. Y ya saben, el chocolate más saludable es el que más cacao tiene. Pero eso sí, ¿ah? Es amargo. Es amargo. No es como el sublime que te gusta comer, ¿no? No es así. Algunas personas recomiendan tomar vino en el almuerzo. Pero no es el vino dulce, pues es el vino seco. Ya sabes, ya. El vino seco es el saludable. El vino seco es bueno para el corazón, imagínate. Dime, Alejandrito. Yo ya un día he probado vino de uva. Claro, el vino es de uva. Todos los vinos son de uva. Pero sí, he tomado vino de uva. Es más, yo en algún tiempo pasado, yo hacía cerveza y vino, imagínate. Yo tenía mi... Hacía mi cerveza y mi vino. ¿Profesor, cuántos años tienes? ¿Cuántos años parezco? De quince. De quince, entonces. Quince, quince añitos recién cumplidos. Ya te veo como de... Veintidós, veintidós, veintidós. Veintidós, ya está bien. Treinta, no, ya me clavaste un espalda en el corazón. De veinte, de veinte. ¡Profesor! De cien. Oye, chicos, escuchen. Para el otro año, clases presenciales. O sea, van a conocer nuevamente al profesor Yair. Profesor, creo que tú tienes veintiséis años. Oye, Dieguito, ¿cómo sabes? ¿Por qué un día tú lo vas a decir al profesor? No lo sé, no recuerdo. ¿Por qué tiene veintiséis años? Profesor, el próximo año vamos a ir a colegio. Parece que sí. No, cuando yo le dije a mi mamá, ella dijo... Parece que sí. Pero vacúnense, vacúnense. Ya, chicos, continuamos. Continuamos a la una. Oye, nos falta ocho minutos y tú no terminas la número tres. Apúrate. Profesor. Dime. Profesor. Parece que el otro año no vamos a tener colegio. No vamos a ir a presenciales. Aquí no hay pasajero. Estoy en el tabú seguro para llegar rápido. Y nada, ¿qué hago? La chica no viene, mamá. Y viene, mamá. Ya compro para co... Camila, ¿qué estás leyendo, Camila? ¿Profe? Pensé que me estabas haciendo una pregunta. Ya, chicos, avanzamos porque nos ganan tiempo. No, sabemos que estoy leyendo el WhatsApp. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. Avanzamos entonces a la una. Avanzamos a las dos. Avanzamos a las... Avanzamos a las tres. La número, el otro puntito. ¿Qué pasaría si los músculos no estuvieran unidos a los huesos? ¿Qué pasaría? Ah, no nos podrían mover. En resumen, eso es lo que pasaría. Si los músculos no estuvieran unidos a los huesos, no nos podríamos mover. Listo. ¿Qué pasaría si los músculos no estuvieran unidos a los huesos? Profesor. Dime. Profesor, hay una serpiente... ¿Casi todas las serpientes son venenosas o algo? No, no, no. No todas las serpientes son venenosas. La anaconda no necesita veneno. Ella te mata con su fuerza. Imagínate. La anaconda puede matar cocodrilos. Ya, chicos. No, no, no. No quiero que me hablen ahorita. Sí, voy a copiar. Terminen de escribir. Ya voy a copiar, voy a copiar. Listo. Ahorita me van a hablar acerca de películas, de animales. No, no, no. Terminen de copiar. Dime. He visto un video en la noche que era de... Bueno, ¿le cuento, sí o no? ¿Terminaste de copiar? No. Terminaste de copiar y después me cuentas. Bueno, era que un chico compró una televisión de anuncios y justamente cayó un meteorito en mis anuncios. Y la de atrás dijo, mira, atrás. Profesor, ya acabé. ¿Qué es, profesor? Profesor, ya acabé. Eso fue una especie de anuncio entonces, Alejandrito. Ah, y nos hizo asustar. Ya, ok. Entonces, ya que están terminando todos, avanzamos a la una. Profesor, me estoy copiando. Voy a apagar un ratito mi cámara. Ya, avanzamos a las dos. Profesor. Profesor, estoy copiando. ¿Usted cree en los ovnis? ¿En los ovnis? ¿Usted cree en los ovnis? Sí, sí, claro que sí. Yo no creo que seamos la única especie que tenga vida en el universo. ¿Por qué pensar que somos los únicos que tienen vida? Profesor. ¿Dime? Yo en la tarde ayer estaba viendo la película que dijiste. Ah, Atila. De Atila. ¿Y qué tal? Bien, perdóname la terminación. Me falta una hora más. Bravazo, si o no es como inicia. Y Atila empieza bebiendo la sangre de su caballo, ¿no? Qué bravazo, oye. Sí. Bravazo. A mí me encanta esa película. Dime. Mi mamá dice que es muy salvaje, pero igual yo ve. Ah, es que lo que te dije es que los nómadas, por sus características, deben ser salvajes. Dime, Ángel. Profesor, allí, profesor, cuando ya entramos a Lina, allí tenemos que poner el descarga. No, no, no. Tienes que ver de frente. Cuando tú pones clic en ver, te van a salir anuncios cuatro veces. Cierra cuatro veces los anuncios y después va a cargar ya el video. Por eso, porque, profesor, ahí mamá descargaba en mi slide. Mamá, profesor, cuando entré al link, mamá sabía descargar. Ah, no sabía decirte. Yo no lo descargué. Yo lo vi de frente nomás. Listo, chicos. Continuamos a la una. Continuamos. Ya, entonces, avanzo con los que ya terminaron la número cuatro. Dígame, chicos, con los que ya terminaron. ¿Qué parte es esta? Articulación. ¿Qué parte es esta? Codo. Codo, codo. Muy bien, codito. Articulación. Estamos hablando de codo. Muy bien. ¿Qué parte es esta? ¿Cuál? Hombro, hombro, hombro. Hombro, muy bien. Hombro, hombro, hombro. Hombro. ¿Qué parte es esta? Ya un trofe, borra. Muñeca. Muñeca. Cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura. 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 El tronco. Decídense. Ya, muy difícil para usted. Lo voy a dejar para el final. Cintura, cintura, cintura. A ver, a cadera, a cadera. Cintura. Muñeca. No me griten, no griten, no griten, no griten. Muñeca. Muy bien. Esto. Rodilla. Rodilla, rodilla. Ahí está. Angelú fue el primero. Muy bien. Rodillita, profe. Rodilla. Profesor, yo ya terminé la pregunta cuatro. Era fácil. Ya terminé la cuatro, profesor. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver si la han hecho bien. A ver, un ratito. Se me lajeó, se me lajeó un ratito, chicos. Profesor. Dime, te escucho, solamente que no puedo mover mi pantalla. Un ratito. Profesor. Dime, te escucho. Cuando tú te fuiste, profesor, de ese, cuando tú te fuiste por tu internet, profesor, yo fui, mamá, por unos momentos en la ficción. No hay problema, no hay problema. Profesor, el otro era cadera. Cadera, ¿no? Ya, ahí está, ahí está. Ya se está moviendo, ya se está moviendo, ya. Listo. ¿Cuál es esta? Cadera. Cadera. Cadera, pues, chico. La cadera. La cadera. Y la abajo de la cadera, ¿qué es? Tobillito. Tobillo. Tobillo. Muy bien. Tobillo. Listo, copien. La número tres lo puedo borrar, ¿no? Profesor, quiero ayudar en la cinco. Ya. Profesor, ya terminé la número cuatro. Muy bien. La número tres lo borro, entonces, a la una. A la dos. Ya terminé la número tres. A la tres, muy bien. Termine de copiar rapidito, por favor. Ya tengo todo, profesor. ¿Listo? Profesor, mi mamá me ha dado esto. ¿Qué cosa te ha dado? A ver. Es una boleta. Listo, queda. Ya tienes tu boletita. Sí, porque me voy a domingo. Nos vas a atacar acá en juegos. Uy, disfrútalo. Listo, avanzamos a la una. Avanzamos a las dos. Avanzamos a las tres. Listo, muy bien. Estamos avanzando rápido. Muy bien. Uy, chico, la número cinco dice, analiza el siguiente caso. Luis se cayó jugando fútbol durante el recreo. Se quedó en el medio del patio, se quejaba mucho y su rodilla sangraba un poco. Hagamos algo. Eso te lo dejo para que tú lo analices. ¿Puedes analizar la número cinco y la número seis? Sí, 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 sí. Sí, profesor. Eso me gusta escuchar. Que yo les pregunte a ustedes con confianza. Profe, yo soy tu alumno. Todo lo que tú me digas, yo lo puedo hacer porque yo soy tu alumno. Soy capaz. Muy bien, chicos. Yo confío en ustedes, chicos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Hasta acá nomás nos quedamos. Lo demás te lo dejo para que te diviertas. Chao, profesor. Chao, chao, chao. Muy bien, chicos, un fuerte abrazo a la instancia. Chao, chao. Chao, chao. Chao.